Ya con todo y guitarra, Andrés Almeida, muchísimas gracias hermano por estar aquí, de verdad. Al contrario, muchísimas gracias. ¿Sabes que esta es tu casa, eh? Gracias. Oye, ya tienes la guitarra, ya estás preparado, en un ratito te vas a aventar ahí un acústico, pero antes queremos saber un poco más sobre ti, sobre tu vida, y sobre cómo iniciaste, sobre cómo incursionaste en esta onda de la vida musical. ¿Cómo estuvo la onda? Claro, mira, en realidad yo tengo lo haciendo de esto toda mi vida. Empecé desde muy pequeño en teatro musical, me fui involucrando en diferentes puestas en escena, muchas producciones, pero como tal mi carrera como solista comenzó, podría decirse que en septiembre del año pasado. O sea, reciente. Sí, menos de un año. ¿Cuántos años tienes, Andrés? Veintidós. Veintidós, wow, mi edad y ya eres compositor, ya eres músico, y yo mírame, ¿no? Nada más que cada vez se me cae más la vara. Oye, este, pero cuéntanos de tus influencias, cómo fue que, pues sí, también la onda de que te gustó la guitarra en otro instrumento, por ejemplo, o algo así. Claro, mira, realmente desde que tengo memoria, yo ya estaba en clases de guitarra, yo empecé a estudiar en el Conservatorio de Música de Chihuahua. Ah, mira. Este, aprendí a tocar la guitarra, a cantar, bueno, clases de solfeo y toda esa onda, este, y posteriormente me fui con puras, puras clases particulares. Y te aventaste la guitarra. Sobre la marcha, sí, y realmente no sé ni siquiera por qué escogí la guitarra, porque desde que tengo memoria ya estaba en esto. Ah, increíble. Pero tus influencias, Andrés, ¿qué música escuchas? ¿Qué artistas son como tu top, tus ídolos, todo? Claro, mira, me gusta mucho escuchar un poquito de todo. Tengo, o sea, yo creo que mi adolescencia y mi niñez fue marcada por las influencias de mi hermano mayor, como muchos, ¿no? No, sí, yo no tengo hermanos así, ¿no? Digamos, o sea, yo escuchaba música que no escuchaban mis amigos, por ejemplo, o sea, todo esto. ¿Como cuál, como cuál? D-182, este. Uy, buenazos. Toda esa época, hasta Simple Plan, como en sus inicios. Pues que escuchaban tus amigos, ¿o qué, Andrés? Porque Simple Plan, Blink, todos esos eran los buenos, ¿no? Sí, claro, pero, bueno, no sé, como que yo estuve muy marcado, también como soy del norte. Ah, ok, ahí es otro tipo de música. Y sí, mucha influencia americana. Ok. Entonces, como que todo eso tal vez se traduzca en por qué canto mucho en inglés. Ok, sí, puede ser de ahí ya, de ahí viene esta onda. Sí. Platícanos de tu nuevo sencillo, tu segundo sencillo, la ideal. Así es. Cuéntanos, que está brutal. Sí, pues mira, ¿qué te diré? Una semana apenas de que empezamos con el lanzamiento y la verdad, los números ahorita van bien, la reproducción es bien. Estoy muy contento con la respuesta en general. No sé si, bueno, como ahorita te platicaba, es el segundo. El primero se llamó Unas por Otras, que lo lanzamos en septiembre del año pasado. Ok. Y la respuesta fue increíble. ¿Y con este es el doble o ahí vamos o qué onda? Bueno, si lo comparamos en su momento, va mejor este. Ah, increíble. Vale, y eso está padre, ¿no? O sea, una satisfacción para ti como artista de que la gente lo esté escuchando, lo esté vibrando, está increíble. Claro, porque con la otra canción empezó a pasar algo muy loco que logró posicionarse en las listas de los 50 más virales de varios países, de Colombia, Perú, Chile. Y que tu primer sencillo sea. El primer sencillo, claro. Fue increíble. Entonces fue increíble e incluso yo platicando con mi equipo de trabajo no lo podíamos creer e incluso no estábamos preparados para esa exposición. O sea, decíamos, ¿ahora qué hacemos con esto? Para la fama, no estabas preparado para la fama, digo como es. No, hombre, y por lo mismo el reto, siempre las segundas partes son muy interesantes, ¿no? O sea, la segunda parte de una película que es buena, igual el segundo sencillo yo creo que son muy importantes. Es una pieza muy clave. Ok. ¿De qué habla este nuevo sencillo, la ideal? La ideal, vamos a decir que habla de una situación indiscreta, por así decirlo. Ah, mira. Un poquito como una situación incómoda, por así decirlo. Porque habla de cuando estás en una situación, en una relación sentimental con una persona, pero tú en realidad estás pensando en alguien más. Ah, no más. Oye, pues ya trae la guitarra, nos vas a cantar un cachito para irnos familiarizando con la ideal. Con mucho gusto. A ver, bueno, pues entonces para ustedes, Andrés Almeida, la ideal. Son tuyas las cámaras. Mentira que digan que un clavo saca a otro, cuando ella me besa, te extraño como loco, lo admito, eres más tierna, es casi idéntica a ti, a ti. Y cuando duermo, aún te abrazo en mi memoria, ni un doble expreso, que quita el sueño a nuestra historia. Cuando la empiezo a tocar, me imagino en tu sofá, la llevo al mismo lugar, con la esperanza de verte llegar. No sé olvidar, sé que estoy mal, pero es tu culpa por ser la ideal. A ver, bueno, pues ya está disponible esta canción para que toda la banda la pueda escuchar. Disponible en todas las plataformas digitales de música y también siempre en mis redes sociales estoy dando las noticias, viene el video, como te platicaba, por ahí hay que estar pendientes. Redes sociales, Andrés, y también para próximas presentaciones que esté ahí pendiente toda la gente para que te vea redes sociales, por favor. Claro, me pueden encontrar como arroba Almeida Andrés, doble A intermedia, y en plataformas como Spotify o cualquier otra, Andrés Almeida. Andrés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y es tu casa, y por favor, ven cuando ya tengas el video. Claro que sí, aquí nos vemos. Lo lanzamos y aquí lo vamos a presentar. Perfecto. Ok, entonces, él fue Andrés Almeida aquí con nosotros. Gracias. Continúen escuchando buena música en Exa TV. Venga. ¡Gracias!